Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del día número 4 de las ubicaciones de los cofres del tesoro de Cayo Perico No me voy a enrollar más, vamos a ir a ello, ya sabéis, tenéis que entrar en la misión de recopilar información de Cayo Perico Así que vamos a ello, aquí lo veis, le damos a aceptar y ala, nos vamos a Cayo Perico Bueno, no entiendo por qué siempre me sale en la noche, así que vamos a ir a por la primera ubicación, ya sabéis que hay dos ubicaciones, una que está bajo el agua y otra que está en aquí F, F por mí, F, esto es lamentable Bueno amigos, pues la primera ubicación que está bajo el agua está justamente aquí, vale, justamente aquí, os cogéis una moto de aquí y os vais a este lugar, nadando Aquí os cogéis y empezáis a nadar, escucháis ese sonido, ¿no? Pues está justamente debajo de mí, ahí está, ahí lo veis Y os darán 15.000 dólares, ya sabéis que si encontráis 5 cofres os darán 100.000 antes del 6 de enero Tenéis que encontrar esos cofres, los 100.000 no sé cuándo lo darán, vamos a salir que si no morimos Repito ubicación, aquí Bueno, la siguiente ubicación que ya está en tierra, vale, está justamente aquí, justamente aquí, vale Y mirar, observar aquí, porque a mí me acaba de salir, ostras, no me acaba de salir nada F, que viene, ah por cierto, me acaba de salir un cortapernos aquí, eh, aquí lo veis A mí, a vosotros igual no os sale Sí, como iba diciendo, me ha salido aquí, bueno, pues para los que estén buscando puntos de interés Aquí podéis ver en la ropa de guardia, vale Es una de las ubicaciones aleatorias que sale y aquí vemos el cofre A ver, ábrete Ahí está, ahí tenemos el cofre, otros 15.000 Y ya está, amigos, ya está Esto es todo por hoy, eh, espero que os haya servido el vídeo Y ya está, si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos, pues dejármelo en los comentarios Un saludo a Caladios, un saludo a Sico, a Adner, a Borja, a Juanito, a Renito, al Brau, a Janos, a Ronaldo Y van a munir a Tom, a Anthony, a Panamédico, a todo el mundo que llegue hasta aquí, amigos Chao, adiós Chao